Detienen a organizador de la nueva caravana de migrantes en Honduras. Sin embargo, la movilización sigue su trayecto hacia Guatemala para cruzar hacia Estados Unidos. Voy contigo, Lourdes Murguía. Menlazo, adelante. Yo uniría, buenas tardes. Pues respecto a esta detención que comentas, hemos podido hablar con la policía de acá de Honduras y ellos dicen que esto de que sea el dirigente está en investigación. Lo que sí es un hecho es que fue detenido a causa de, bueno, lo acusan más bien de violación y esta orden de captura fue emitida desde el 2015. Él fue detenido ayer a la medianoche una vez iniciada pues esta caravana. Y bueno, en estos momentos los integrantes se han dispersado, ya avanzan en diferentes grupos. Unos desde ayer tomaron autobuses con dirección hacia la frontera de Honduras con Guatemala. Otros más están haciéndolo a través de aventones y otros caminan. La verdad es que no se tiene un número determinado hasta este momento. Más o menos el de ayer que fue a las 9 de la noche cuando estaban mil en la gran central metropolitana donde había sido esta cita para iniciar la caravana apenas hoy a las 5 de la mañana. Sin embargo, bueno, la iniciaron 8 horas antes. Y esto es parte de lo que nos dicen pues los integrantes de esta caravana. Pues para un futuro mejor para mi hija y para seguir adelante y ayudar a mi familia. ¿Usted con quién viaja? Pues yo con mi familia. ¿Toda su familia? Sí. ¿Cuántas personas son? Somos 5. 5. ¿Y todos van con la idea de llegar a Estados Unidos? Sí, esa es la idea, si Dios lo permite. Y ahora lo que pasa con los integrantes de la caravana es que una vez que lleguen a la frontera de Honduras con Guatemala pues tienen que esperar al grueso de la caravana migrante. Ellos si respetan sus tiempos habrían de avanzar el viernes, cruzar a territorio guatemalteco y en una semana más o menos pues estar llegando a territorio mexicano. Nos comentaban más temprano que en Tecunumán, el último municipio ya de Guatemala, se están preparando con albergues para recibir pues a esta primera caravana del 2019. Sin embargo, pues la ruta y los tiempos que manejan las caravanas pues se va determinando día con día. Por lo pronto hoy en Honduras se están reforzando los operativos por parte de la Policía Militar y la Policía Nacional que están haciendo operativos al transporte y algunos automóviles particulares que llevan migrantes los detienen, revisan principalmente a los hombres, les revisan las mochilas y que traigan sus identificaciones. Ellos dicen que es exclusivamente pues para que al llegar a la frontera no tengan problemas y vayan todos perfectamente bien identificados. Y salvo la detención que comentabas hace unos minutos, se ha desarrollado pues esta primera caravana, estas primeras horas sin incidentes, Yuriria. Pues vamos a estar muy pendientes de esta nueva caravana. Te agradezco mucho tu información, Lourdes. Gracias, estamos pendientes. Imagen Noticias con Yuriria Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión. Gracias. Gracias.